Bien, buenos días a todos. El tema a tratar el día de hoy es un nuevo foque quirúrgico para cáncer de recto. Voy a hablar específicamente sobre el TATME que representa, las siglas representan a la decisión total del mesorrecto pero a través de un abordaje transanal y es una nueva solución y vamos a un problema ya conocido. Esta es una técnica que es relativamente nueva, debe tener menos de 10 años de vigencia y específicamente y en donde más la realizan es en Europa, en donde tuve la oportunidad de aprenderla y desarrollarla durante mi capacitación en el extranjero y específicamente en Bélgica y en Holanda. Entonces, gracias a ello, actualmente quiero brindar la información con ustedes, compartirla para que también tengan un poco de conocimiento sobre la técnica. Bueno, antes de iniciar hablando específicamente de la técnica, tenemos que entender un poco la problemática de qué es lo que vamos a tratar. Y este es un gráfico de Globocam del 2018, algunos datos acerca de la incidencia y la mortalidad sobre cáncer colorectal. Y no sé si ustedes pueden ver que el cáncer colorectal actualmente ocupa el tercer lugar en la incidencia y cuando vemos la tasa de mortalidad pasa a un segundo lugar. Es decir, el cáncer de colon y recto es una patología sumamente importante y que está causando muchas muertes en el mundo. Pero lo que vamos a hablar específicamente hoy es cáncer de recto. Nos vamos a enfocar en cáncer de recto. Y cuando hablamos de cáncer de recto, lo primero que se nos viene a la mente es, en el tratamiento quirúrgico, es la exisión total del meso recto. Y probablemente es un término que muchos ya lo deben haber escuchado y para los que no vayan aprendiendo, vayan aprendiendo el término. Y es actualmente el gol de estándar para el tratamiento quirúrgico en cáncer de recto medio e inferior. Este es un término que aparece más o menos en el año 1998 a través del profesor Bill Hilt, que a través de un estudio de aproximadamente 500 casos, revolucionó el concepto en cuanto al tratamiento quirúrgico de cáncer de recto, ya que demostró que acuñando este término podía disminuir abismalmente las recurrencias locales y de igual forma aumentar la sobrevida de los 5 y a los 10 años. Este concepto quirúrgico tiene más o menos 20 años, como digo, y continúa en vigencia y probablemente va a tener la vigencia durante mucho tiempo más. En lo que sí ha variado en el tiempo, lógicamente, es las vías de abordarlo. Y eso está en relación justamente con la tecnología médica que cada día avanza más y nos da nuevas opciones para abordar un mismo problema. Bueno, el presente actualmente en casi todo el mundo es la cirugía mínimamente invasiva. Como vemos en la foto, es el presente actualmente. Acá en Latinoamérica, lógicamente, es un poco menor la cantidad o la casuística. Sin embargo, otras formas de abordar el problema con la tecnología médica es la cirugía robótica y la cirugía transanal, que también, si bien es cierta cirugía mínimamente invasiva, para muchos de nosotros puede ser aún, o lo vemos como un futuro. Sin embargo, para otras realidades, otras latitudes, como en Estados Unidos, por ejemplo, ya es presente actualmente, por ejemplo, en el Memorial, la cirugía robótica ha desplazado a la cirugía laparoscópica en el manejo de cáncer de coloquina. Y en Europa, de igual forma, la cirugía transanal tiene bastante importancia. Pero bueno, la cirugía abierta y la cirugía convencional nunca va a perder su vigencia y siempre va a estar muy presente porque tiene sus indicaciones. Y bueno, ¿qué es lo que buscamos nosotros cuando ofrecemos tratamiento a un paciente? Y nos vemos en la identidad de ofrecerle cirugía laparoscópica versus cirugía abierta. Lo que nosotros, lógicamente, buscamos son resultados a corto plazo, entre ellos una recuperación rápida del paciente, un menor sangrado, una o menor analgesia y una menor estancia hospitalaria. Y en cuanto a resultados a largo plazo, lo que nosotros queremos es mejorar o equiparar las tasas de recurrencia y las tasas de sobrevida, es decir, una equivalencia oncológica. Y esto, lógicamente, va de la mano con la curva de aprendizaje del cirujano, ¿no? De menos a más. Pero, ¿qué evidencia tenemos actualmente para cirugía de recto? Y bueno, esta es una tabla, tal vez un poco difícil para que la comprendan, porque hay un montón de números. Pero vamos a ser un poco más específicos y claros. En la primera columna tenemos seis estudios importantes que han comparado la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta. El primero es un estudio, el clásico, que es de Inglaterra. El segundo es holandés. El tercero, coreano, japonés. Este es de americano y el último es australiano. Y los primeros cuatro estudios lo que han hecho es demostrar la no inferioridad de la técnica quirúrgica sobre la técnica convencional, es decir, cirugía abierta en casa de recto. Como vemos, las tasas de sobrevía global son prácticamente similares, al igual que la sobrevía libre de enfermedad y las tasas de recurrencia y etc. Sin embargo, los últimos dos estudios que están en rojo, que es el americano y el australiano, son los únicos dos estudios que no demostraron la no inferioridad. Es decir, que la cirugía laparoscópica no era equivalente en cuanto a la cirugía abierta. Y cuando hacen el subanálisis y tratan de encontrar un motivo de por qué no llegaron a demostrar esto, como los otros estudios anteriores, justamente utilizan ciertos parámetros para medir esto, como la calidad de la pieza operatoria. Y como observamos, en cirugía laparoscópica, el margen circunferencial radial positivo era mayor que en cirugía abierta, de 12 a 7%, igual pasa en el estudio australiano, de 7% de tasa de compromiso del margen radial versus 3%. Y en el estudio australiano también demostró que la cirugía laparoscópica tenía mayor tasa de recurrencia. Es entonces que estos, y es por ese motivo que estos dos estudios no llegan a demostrar la no inferioridad de cirugía laparoscópica. Y otro dato interesante que podemos ver en la tasa de conversión, cómo varía de 34% hasta 1%, como vemos en el estudio coreano. Entonces, ¿qué conclusiones podemos obtener de estos resultados? En cuanto a cirugía laparoscópica versus cirugía abierta. Que la cirugía laparoscópica para cáncer de recto, en términos generales, no es inferior a la cirugía abierta. Las ventajas son superiores a corto plazo y los resultados oncológicos son aparentemente similares. Sin embargo, la calidad de la pieza operatoria que se mide a través de tres parámetros, que son el margen distal, el margen circunferencial radial, y la calidad del meso recto es menor en el recto inferior. Y también observamos que la tasa de conversión a cirugía abierta es muy amplia, de 34.1%, y esto conlleva a una mayor continuidad sobre el paciente. Y cuando los estudios describen el motivo por el cual la tasa de conversión era muy alta, los tres más frecuentes son por pelvis estrecha, obesidad, y la dificultad en la visualización de las estructuras pélvicas. Entonces, perdón, existe algún, la pregunta radica justamente en estos tres puntos que acabo de mencionar. ¿Existe algún método para realizar más casos para su cirugía laparocópica, mejorar la calidad de la pieza operatoria, sobre todo en cáncer de recto inferior, y minimizar a menor de 1% la conversión a cirugía abierta? La respuesta es que sí, sí la hay. Y es justamente el TATME. El TATME aparece, bueno, por primera vez, o la describen en el año 2012, por el profesor Lassie y Patricia Silla, en donde utilizaron, o mejor dicho, emplearon la técnica, bajo otro nombre, que se llamaba en ese momento, recesión anterior baja transrectal asistida por la paroscopía. Y lo que hicieron fue, bajo el concepto de cirugía NOMS, que es justamente la cirugía endoscópica transluminal por orificio natural, en donde ya habían realizado cierta colectomía vía la paroscópica, esta vez deciden abordar el cáncer de recto con ese concepto. Sin embargo, debido a que casi siempre tenían que movilizar el ángulo esplénico del colon para hacer la anastomosis, es que deciden hacer una técnica híbrida, y hacen la cirugía NOMS por el orificio transanal y hacen una mini la paroscopía para abordar el ángulo esplénico del colon. Y con esto es que describen que es una técnica que se puede realizar con los primeros tres casos en el año 2012. Y posteriormente, al año siguiente, ya tenían 20 casos, en los cuales el objetivo de esta serie de casos fue identificar la seguridad y resultados a corto plazo. ¿Y cómo medimos esto? La seguridad de la técnica es justamente con las tasas de morbilidad y vemos que el 10% tuvo una complicación tipo 1 y el 10% tuvo una complicación tipo 2. Y la estanza hospitalaria era de 6.5 días. ¿Y cómo medimos los resultados a corto plazo? A través de la calidad de la pieza operatoria. Y obvieron que tenía un margen distal, margen radial, calidad del meso recto y número de años aparentemente adecuado. Entonces, en el estudio ellos concluyen que el NOMS transanal para cirugía rectal puede ser utilizada como una asistencia a la paroscópica transandominal para asegurar una recepción oncológica segura. Y además, menciona que se necesitan habilidades quirúrgicas y instrumentos para estandarizar la técnica, mejorar sus indicaciones y estudios a largo plazo para medir la seguridad oncológica. Al año siguiente, ya en el año 2013, Bill Hughes escribe un artículo y lo titula como una nueva solución a un problema antiguo, o ya conocido, que es la exisión total del meso recto transanal. Y él describe que es muy común esa dificultad, sobre todo cuando se requiere de una anastomosis por debajo o a la altura de los aníos o del aníos no cubo rectal que algunos pacientes necesitan desde el punto de vista oncológico. Y es así como nace el TAP, que es nada menos que la coalescencia de tres técnicas para cirugía rectal. Es la exisión total del meso recto, la recepción transanal, transabdominal o interes fitérica y la microcirugía endoscópica transanal. ¿Pero cómo hacemos TAP? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender el objetivo de la técnica. Posteriormente, aprender la anatomía pélvica de abajo hacia arriba, que es distinta de arriba hacia abajo. Hay que aprender a interpretar la resonancia magnética del pelvis y clasificar el cáncer de recto inferior. Esto sobre todo para los cirujanos y para los médicos de radio diagnóstico. Conocer los materiales que necesitamos para emplear la técnica, aprender lógicamente la técnica de abordaje transanal de forma no interes fitérica o interes fitérica y conocer los tipos de anastomosis. Bueno, pasamos a las indicaciones. El objetivo principal de la técnica es preservar el esfínter y de facilitar la exisión total del meso recto lógicamente a los pacientes que se les puede preservar el esfínter porque no a todos está indicado. Entonces, generalmente son pacientes de sexo masculino, son para pacientes que tienen cáncer de recto ubicado en el recto medio inferior o por debajo de la restricción peritoneal. En casos de tumores no palpables que requieren de un marcaje del margen inferior, pacientes que tienen pelvis estrecha y o profunda, pacientes obesos, pacientes varones con hipertrofia benigna de próstata, y en el caso de mujeres, pacientes que tienen úteros biomatosos grandes, incluso también está indicado para algunas enfermedades benignas como enfermedades inflamatorias. ¿Y qué contraindicaciones tenemos en la técnica? Tumores rectales obstructivos, pacientes que requieran de una decisión total del meso recto de forma de emergencia, o tumores clínicamente T4. ¿Cuál es la ventaja de la técnica? La más importante creo que es la identificación endoluminal del margen distal del tumor bajo visión directa. También elimina la necesidad de múltiples grapados que posteriormente pueden llevar a aumentar el riesgo de fístula y de igual forma disminuir el número de atóminos perineales. Entonces, como había mencionado, uno de los puntos importantes es aprender la anatomía que es de abajo hacia arriba, que es completamente distinta a la que nosotros estamos, o habitualmente nosotros vemos en cirugía abierta, que es de arriba hacia abajo. Tenemos que tener en cuenta en pacientes que están en posición de cúbito dorsal, identificar las cuatro paredes. La pared anterior, que está en estrecha relación con la próstata y la ureca. La pared posterior, que hay que tener cuidado con la fase presacra, que nos puede llevar a sangrado si es que nosotros ingresamos a esta. La pared lateral es cuidar las bandeletas neurovasculares y de igual forma identificar y saber diferenciar la grasa de la pared pélvica versus la grasa del peso recto. Y si nosotros no llegamos a identificar en la pared lateral la grasa de la pared pélvica, más fácilmente podemos ingresar a esta. Y si continuamos la insección hacia arriba, en la parte superior lateral, podemos llegar a lesionar los vasos ciliados. Es una complicación frecuente también de dañar la venilla interna. El otro punto importante que había mencionado es la utilidad de la resonancia magnética. La utilidad de la resonancia magnética. Es importante que los radiólogos nos ayuden a nosotros a identificar ciertas características para nosotros planificar el tratamiento quirúrgico del paciente. Lo que nos lleva a un Cooperative MRI Judgment. Nosotros lo que queremos es identificar la fase del meso recto, como lo vemos ahí, el elevador del ano, el músculo cubo rectal, el apíter interno externo y el espacio interés fintérico. Y estos parámetros que nosotros debemos identificar tienen los siguientes objetivos. De decidir si el paciente es o no es candidato a una cirugía conservadora de fin. Y en caso lo sea, hay que decidir el tipo de recepción que vamos a realizar. Y por consiguiente, el tipo de anastomosis que nosotros posteriormente vamos a hacer. Y de igual forma, nos ayuda a planificar el ángulo del grado de angulación hacia la pared posterior, cuando nosotros iniciamos la disección. Como vemos acá, en esta resonancia magnética, uno de los grupos más importantes que han demostrado la utilidad real de la resonancia magnética en cáncer de recto es el grupo Mercury, que es de Inglaterra, y a la cabeza la doctora Gina Brown, en el cual han demostrado que la resonancia es sumamente importante y tiene un rol protagónico del cáncer de recto. Como vemos en las delimitaciones acá, en esta imagen, la línea amarilla es la que nos muestra la línea de recepción para un abdomen perineal. La línea verde es cuando se está haciendo una recepción interespintérica y la línea roja cuando se hace una recepción anterior baja. Entonces, la otra utilidad de la resonancia magnética es clasificar el cáncer de recto inferior. Y esto, bueno, a través de la clasificación de Rullier que publicó en el año 2013, él lo dividió en cuatro. El tipo 1, del 1 al 4. Y vemos que el tipo 1 es un tumor catalogado como supraanal que se encuentra a más de un centímetro del anillo anorectal y en el cual se puede hacer una anastomosis colorectal. El tipo 2 es el yuxta anal que está por debajo de un centímetro de la unión anorectal. El tipo 3 es el intranal, el que se encuentra prácticamente dentro del canal anal. Sin embargo, no invade el espacio interesfitérico, pero sí el esfíndere interno y requiere de una recepción total del esfíndere. Y el tipo 4, que es una lesión que invade el espacio interesfitérico o que compromete el esfíndere externo y que requiere, lógicamente, de un abdomen perineal. Este paciente no es candidato a una observación. Para TATME, lo que hizo Jukkanol, que es el profesor con el que estuve allá en Bélgica, es modificó la clasificación de Rolier. Y la única diferencia es en la tipo 1. Lo que él hizo fue catalogarlo en tipo 1A y tipo 1B. Y está prácticamente en la distancia que el tumor se ubica de la unión anorectal. Si está a más de 2 centímetros de la unión anorectal, el paciente lo catalogamos como 1A. Pero si está entre 1 y 2 centímetros de la unión anorectal, el paciente es 1A. Y la diferencia la voy a mencionar más adelante. El por qué, por lo dicho. La otra finalidad de la resonancia magnética es determinar, como dije, el grado de angulación para iniciar la disección en el plano posterior. La pelvis es una cavidad sumamente compleja y el grado de angulación puede variar entre 70 y 100%. Y es importante conocerla porque lo que nosotros queremos es calidad del mesorrecto. Y no queremos dañarlo, no queremos ingresar al mesorrecto y mucho menos ingresar a la capa muscular del recto. Porque podemos hacer, lógicamente, o aumentar la tasa de recurrencia si es que ingresamos al tumor, sobre todo. Bueno, y otra de las utilidades que se está viendo en la resonancia magnética es tener medias pélvicas a través de esta. Ya que el conocer la cavidad pélvica preoperatoria nos ayuda a un plan quirúrgico. Y la cavidad pélvica es una cavidad ósea y está compuesta también por partes blandas. Que muchas veces cuando hablamos de una pelvis estrecha no es específicamente por el tema óseo, sino es más por el contenido de la pelvis. Y este, bueno, Suruta, es un japonés que hizo un estudio en el cual tuvo como objetivo determinar qué medidas pélvicas podrían estar relacionadas al riesgo de fuga de anastomosis post-recepción anterior baja laparoscópica para cáncer de recto. Y él estudió 11 medidas de las cuales concluyó de que 3 eran importantes. Que son estas. Y con esas 3 sacó un índice pélvico. Como vemos la J es la distancia entre las espinas isquiáticas. La C es el diámetro del meso recto. Y la línea y la B es la profundidad de la cavidad pélvica. Y él determinó que si el índice era mayor o igual a 13 el riesgo de fuga aumentaba. Sin embargo, si era menos de 13 el riesgo de fuga de anastomosis. Bueno, pasamos ahora a qué materiales necesitamos para hacer la cirugía de Tadmin. Idealmente se requiere de dos equipos. El equipo transabdominal y transanal. Está compuesto por dos cirujanos arriba y dos cirujanos abajo. Y lógicamente dos torres de laparoscopía independientes. Para el abordaje transabdominal es igual que una resección anterior laparoscópica. Y para el abordaje transanal se necesita lógicamente de una enfermera que nos instrumente para el tiempo transanal. Un retractor perineal para procedimientos transanales como el downstaff. La plataforma transanal ya puede ser reusable o puede ser descartable. La óptica de 10 de 30 grados. El hook, el portabujas, la grasper. Y un sistema controlador de insuflación. Un 3 en 1 idealmente el air seal. Son estos que vemos. El retractor perineal está a la mano izquierda. El jail point que es el puerto desechable. El de abajo es el dipor que es reusable. y el air seal que es un sistema controlador de insuflación. Pero bueno, el TAPME puede tener, tiene dos partes, ¿no? La parte secuencial que es en la que inicia primero la parte transatominal por los cirujanos en la parte que hacen la recepción anterior y la movilización del ángulo esplénico. Y posteriormente pasa al equipo transanal. Más o menos es por el tema de la posición del paciente porque cuando iniciamos la movilización del ángulo esplénico generalmente el paciente está en 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 Fowler. Y posteriormente en la transanal quitamos el Fowler. Pero hay una parte que es simultánea que es importante porque la disección se debe hacer de forma simultánea para encontrar los planos de disección. En cuanto a los aspectos técnicos del abordaje transanal son cinco puntos importantes. El primer punto es hacer una jareta hermética en lo posible. El segundo punto es marcar la zona de la rectotomía iniciar la disección entre las tres y las seis horas. El punto tres es hacer el full fitness de la rectotomía de forma circunferencial. El cuarto punto es iniciar la disección de abajo hacia arriba principalmente o iniciando en la pared posterior luego en la parte anterior y finalmente en las paredes laterales y la quinta o el quinto paso es hacer el abordaje simultáneo con la parte transabdominal y la transanal. Voy a pasar a poner unos videos. Este es lo que les decía el primer punto es hacer una correcta jareta porque es fundamental cerrar en lo posible de forma hermética el margen distal. Nosotros ahí lo que podemos hacer es identificar lo que hacemos es identificar la lesión hacer un marcaje distante de la misma iniciar la jareta. Generalmente le empiezan entre las seis y las tres horas agarrando la mucosa y terminamos cerca al punto de inicio. Una vez finalizada la colocación de los puntos se extrae la aguja y vemos que queda casi perfecto. ¿Qué es lo que puede pasar si nosotros hacemos una jareta mal hecha? Que puede ser por distintas razones. Vemos que puede ser porque el puerto no está bien colocado puede ser porque el paciente puede ser porque no hay una adecuada de insuflación o presión de insuflación o puede ser porque el paciente no está lo suficientemente relajado. Entonces nosotros trabajamos de forma incómoda no sé si se pueden dar cuenta como el cirujano no identifica bien. Entonces si bien es cierto bueno hace una jareta medias aparentemente está cerrado inicia la rectotomía y que es lo que pasa si nosotros queremos hacer una anastomosis lógicamente ya no podemos hacerla. Entonces debe quedar así. Posteriormente se procede a hacer un lavado con isodine y la parte 2 como dije es iniciar el marcaje de la zona donde queremos hacer la rectotomía ¿no? Es una vez finalizados los pliegues no sé si se dan cuenta hay que tener en cuenta que es un espacio sumamente reducido y difícil de trabajar en él ¿en dónde inicia? como dije ¿no? entre las 3 y las 6 horas él lo marca y ahí inicia la rectotomía en el paso 3 ese es el full thickness de forma circunferencial 360 grados lo que nosotros vemos es esas fibras musculares que son las blancas siempre la atracción es importante entonces lo que se ha coloreado rojo es la fibra muscular y en un momento van a ver que lo que queda abajo lo colorean amarillo que es el espacio o el meso recto y el último paso es iniciar la disección de abajo hacia arriba lo que el profesor bueno Canol siempre me reconocejaba era de que iniciemos en la pared posterior porque era más fácil menos riesgo de lesionar estructuras entonces iniciamos identificamos bien la fascia presacra ahí se ve mucho más claro la coloreal amarillo todo lo amarillo es meso recto todo es parte de la pieza operatoria vemos que es sumamente limpia la cirugía si quisiéramos hacer esta parte por vía abdominal sería prácticamente imposible es justamente la parte más difícil luego pasamos a la pared anterior como había dicho hay que tener cuidado de lesionar la uretra sobre todo si nosotros deberíamos identificar la próstata uno de los ritmos que tenemos es ensangrado pero si no identificamos la uretra y la dañamos nos vamos a ver en un problema muy serio vamos a tener que llamar a la urología para que nos ayude este es un video de la cirugía si me permite hay partes del video tienen algo así que solamente voy a poner para que escuchen lo que hablan es entre el profesor y un canón su compañero de trabajo en la parte abdominal y este Bill Hilton y el que dice sí entonces vemos que la parte empieza la disección de la parte abdominal no sé si se dan cuenta pero es un paciente obeso tiene mucha grasa intraabdominal inicia la parte de la recepción anterior como habitualmente se hace lo que estamos haciendo ahí es bueno identificando el plano de la retroperitonea dejándolo abajo levantando el mesocolo luego de la disección tenemos el vehículo vascular de la mesotérica inferior creo que en este caso se puede enseñar las advantages de la retroperitonea porque es muy difícil es muy difícil la exposición de la aeropucia tenemos que poner los instrumentos todo el tiempo limpiar las cámaras es un gran esfuerzo de la conexión aquí están ingresando la pelvis es la cara anterior y tiene dificultades para identificar el plano no sé si se dan cuenta no sé si tienes un gran esfuerzo de la belleza es perfecto es perfecto es perfecto es fringezing y eso ha venido de la frente de la frente ¿no? es 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 la frente a la frente es 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 si no si 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 ¿Se identifican la voz de Bill Field? ¿Se que hablaba de la magia? Sí, es una posibilidad de cincницу. Sí, no. ¿De acuerdo muy claro desde el tránsito? y 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 que nos va a facilitar hacer una anastomosis esta es una imagen para demostrar la las diferencias entre la altura y los tipos de anastomosis esta es la grapadora que les decía el ampi, no sé si se dan cuenta es un ampi largo psicológicamente facilita la anastomosis vía transanal y cuando se utiliza la anastomosis colonal manual lo que se hace generalmente es se reseca la pieza por una fanestein vía abdominal y con una sonda foley se jala el este el colon remanente para hacer la anastomosis vía transanal ¿Cómo aprendemos la técnica del abordaje transanal? bueno primero hay que tener interés en la técnica luego llevar cursos teóricos llevar cursos prácticos con maquetas luego cursos con cadáveres y posteriormente tener un procterine en vivo este es un artículo interesante acerca de los mitos y la realidad de esta técnica y tiene el objetivo principal de evaluar la recurrencia local en 3 años el número estimado de pacientes es de 1.504 y los criterios de inclusión son pacientes que tienen entre T1 y T3 N0, N positivo y lógicamente sin enfermedad metastásica que tengan por resonancia magnética un margen radiación conferencial mayor de 1 milímetro lo van a aleatorizar en solo la paroscopía o abordaje por TATME estos son los países involucrados y como muchas de las patologías y muchas de las técnicas también existe un registro internacional de TATME ¿no? actualmente hay 4.643 casos 282 centros registrados y 44 países que están involucrados y el objetivo de este registro es monitorizar de manera segura la técnica del TATME de forma prospectiva y de igual forma van sacando ciertos artículos conforme van aumentando el número de casos el último que han sacado es este acerca de la incidencia y factores de riesgo para la falla de gastomosis y ya tienen 1.600 casos aproximadamente en el cual ven que la distancia media de la gastomosis del margen anal es de 3 centímetros en el 66% de casos han utilizado un stapler circular y observan que la falla de gastomosis llega hasta casi 16% de casos siendo casi 10% la tasa de fuga temprana y con este estudio han logrado realizar un score de riesgo para falla de gastomosis en el cual se incluye en el género el índice de masa corporal si el paciente fuma o no fuma si el paciente es diabético y el tamaño del tumor si es un tumor mayor de 2.5 centímetros ya lo viene sobre mayor y este es un estudio previo al que acabo de mencionar en el que reportan los estudios a corto plazo ven por ejemplo la tasa de complicaciones bueno no tengo el puntero pero llega hasta 21% la tasa de complicaciones entre 1 y 2 se va a la escala de Clavian y en cuanto a los resultados de patología vemos que la calidad del meso recto incompleto es de solo 4% y tasa de R1 llega a 2.7% y cuando se hace la evaluación de la composición de pobre resultado patológico que es la suma del R1 más un TME defectuoso llega a 6.7% y con esto han identificado que factores de riesgo están asociados a la pobre composición de una pieza operatoria y ellos han demostrado que la disección posterior vía transabdominal cuando ya estamos por debajo de 4 centímetros a la altura del margen del ano aumenta el riesgo de que la pieza operatoria sea mala de igual forma sucede con tumores que se encuentran a menos de 2 centímetros de la unión anorectal y claro está si la resonancia magnética indica que hay compromiso del margen de radiación conferencial lógicamente la pieza operatoria va a ser conocemos una pequeña tabla comparativa de los estudios de la paroscopía en cáncer de recto y el registro de TATME vemos que la tasa de conversión es mucho menor 6.3% igual pasa en la tasa de R1 que llega a solo 2.7% la morbilidad posoperatoria es casi la misma y la tasa de fuga también es casi la misma pero que evidencia comparativa tenemos real hasta ahora y solo tenemos algunos metanálisis en los cuales por ejemplo en este que es un estudio de un chino que compara 209 casos de TATME versus 257 TATME laparoscópico perdón recesiones anteriores bajas por la paroscopía y han demostrado o concluyen de que el TATME tiene menos tasa de compromiso de margen de radiación conferencial tiene mayor tasa de un TME completo y un menor tiempo operatorio y tenemos otro metanálisis que indica prácticamente lo mismo mayor tasa de mejor calidad de meso recto hay mayor margen radial circunferencial menos compromiso del margen radial circunferencial menos tiempo operatorio menor tasa de conversión mayor tasa de desmovilización lógicamente del ángulo esténico del colon y menor tasa de complicaciones posoperatorias sin embargo no existen diferencias en cuanto a la estancia hospitalaria complicaciones intraoperatorias o realizaciones pero regresemos a la realidad acá en el INE que es lo que tenemos algunos datos descriptivos nada más desde el año 2012 a 2016 la columna azul es los casos operados de cáncer de recto esto incluye recto superior medio inferior y la columna roja o naranja es los casos realizados vía laparoscópica y vemos de que son pocos lógicamente y pero sin embargo conforme han ido pasando los años la el número aumenta hemos llegado hasta el 2016 y 17 casos vía laparoscópica que equivale a un 11.5% de los casos de recto operados que son 47 y de estos 47 casos de cáncer de recto operados vía laparoscópica el 62% es decir 29 casos son recto medio inferior y 38% de 18 casos son recto superior acá no estoy contabilizando los cánceres de sismoides por si acaso las sismoiconias radicales y cuando vemos los rectos medios los seguimos desglosando en recto medio tenemos 7 casos 6 fueron por resección anterior baja y un caso de TATME y de recta inferior de los 22 casos de recta inferior más de la mitad es decir 12 casos fueron abdomen operineales 2 casos fueron a proctocolectomía totales con recesión de abdomen operineal por un cáncer de recto es decir fueron 14 casos de los 22 3 casos fueron a recesión anterior baja es decir se preservó el esfinter igual 5 casos de TATME donde también se preservó el esfinter TATME entonces TATME en el INE registrados hasta ahora son 6 casos y el resultado de la patología muestra un caso no era cáncer dos casos tenían estadio clínico 0 por carcinoma in situ un caso estadio clínico 2 un caso estadio clínico 3 y un caso fue un estadio clínico 4 y fue el único caso que recibió un quimio radio en el levante pero lo recibió en otra institución Conclusión de la charla para terminar bueno podemos determinar lo primero que nosotros debemos hacer es determinar el porqué tenemos un bajo porcentaje de cirugías laparocópicas en recto o un bajo y para eso necesitamos hacer una análisis retrospectiva de los casos y para eso estamos en pleno análisis de datos que pronto van a salir algunos estudios demostrando el porqué y de igual forma lo que tenemos que hacer es implementar más cursos y talleres de cirugía laparocópica emplear nuevos enfoques terapéuticos para aumentar el grado de regresión tumoral eso es importante a través de por ejemplo quimioterapia de consolidación o quimioterapia de inclusión que también venimos trabajando con el departamento en conjunto de medicina y radioterapia porque al tener una mayor disminución del tumor o de tamaño tumoral lógicamente es más fácil o tenemos más chance de preservar el esfínter y lo que tenemos que hacer es priorizar la preservación del esfínter tenemos que meterlo en el chip de los cirujanos y de los médicos de radio diagnóstico para que nos ayuden lógicamente a seleccionar bien a los pacientes con unos buenos informes de radiología entonces para para concluir estos son los profesores con los que estuve en la primera foto tenemos a Julian Thunman de la Universidad de Amsterdam y está el profesor Yub Kanol que es uno de los de los más grandes cirujanos de cirugía transanal allá en Europa y en el lado derecho de la pantalla tenemos al profesor Giovanni Dapri que es el que trabaja en Bruselas en Bélgica también y no sé si ven el equipo que está al lado es el T-Port que es un puerto reusable transanal que lleva su nombre es T-Port de Dapri Port bueno eso es todo muchas gracias